Muchas gracias, compañera presidenta. Adelante, diputado. Qué bonito venir a celebrar, compañeras, compañeros, un día histórico. Se empieza a saldar poco a poco un debate que llevaba mucho tiempo en México y que estamos llegando ya a poner los puntos finales. Hoy es una claudicación más del neoliberalismo en México. Cuando inició este proceso de transformación decretamos el final del neoliberalismo y lo estamos acompañando en los hechos. Nosotros, punto por punto, hemos ido desmontando, desarticulando un régimen que estaba diseñado para robar al pueblo, un gobierno que había sido conceptualizado para expoliar al pueblo. Y no hay ningún elemento más de este triunfo histórico que el naufragio moral de la derecha y de quienes según defienden la doctrina y la racionalidad neoliberal. Esa hipocresía que los caracteriza, lo decíamos y lo volvemos a manifestar, es ya un diagnóstico clínico de esquizofrenia. ¿Cómo puede ser que suban aquí a claudicuar moral y políticamente, pero lo hagan entre berrinches y pucheritos, o algunos de plando escupiendo espuma, y nos quieran decir ahora cómo seguir combatiendo el neoliberalismo que ustedes construyeron? El más ocurrente de sus vocingleros viene y dice que nos sigamos ahora con expropiaciones, que combatamos el neoliberalismo según las recetas de los neoliberales. Qué bueno que el pueblo les ha dado tal tunda electoral que tienen que venir aquí a allanarse a un proyecto político que es un auténtico movimiento de masas. No lo hacen de manera genuina. ¿Quién va a creer que los representantes de la reacción están de acuerdo con que el ente colectivo, el Estado mexicano se fortalezca? Nadie se los cree. No han hecho más que buscar desmantelarlo sistemáticamente. Vienen aquí a quedar bien porque saben que su viabilidad electoral está en riesgo, porque como opción política están en su fase terminal, están agonizando y están en pleno desvarío. No ubican su posición en el momento histórico, pero sí se los vamos a decir clarito. De este proceso va a surgir finalmente una derecha que sí quiera al pueblo, no esta fisonomía final de sesenta y tantos bocingleros, pero tendremos, ya lo estamos viendo, esta claudicación moral se va a agudizar y este proceso de transformación no se va a detener. Vamos en un proceso ascendente de empoderamiento popular. Así que escúchenlo bien a los representantes de la derecha, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente. Retiro la reserva, por favor.